¡Hola! Soy Astrid. Continuamos con el bloque de enfermedad renal. En este caso vamos a hablar del potasio. Bueno, el potasio es muy importante en nuestro cuerpo. Básicamente se encarga de que la corriente eléctrica, si aunque se escuche un poco extraño, si hay una especie de corriente eléctrica en nuestro cuerpo, pueda pasar a través de su camino. Justamente por eso cuando hay alteraciones en los niveles de potasio en nuestro cuerpo, comenzamos con tener problemas a nivel de calambres, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no está pasando esa corriente, esa estimulación de los nervios de manera adecuada. O bien arritmias, que viene siendo esta alteración en el clima cardíaco. ¿Por qué? Porque si el corazón está acostumbrado a latir de esta manera, pero no le llega la corriente suficiente, pues empieza a latir de manera distinta. Entonces, bueno, por eso es muy importante cuidar el consumo de potasio. El potasio también se va a excretar de manera renal. Si nosotros excedemos la dieta y nuestra sesión de hemodiálisis no es diario, obviamente en ese ínter va a haber algún problema. Aparte, a veces en la hemodiálisis no se puede sacar todo ese exceso de potasio, pero es muy importante cuidar la dieta. En el aspecto del potasio tenemos una especie de ventaja. ¿Por qué? El potasio también se va a excretar por medio de las evacuaciones. Si una persona sin enfermedad renal va a ser del 5 al 10% del potasio, se va a excretar a través de la boca. Y cuando hay enfermedad renal hay una adaptación. Incluso se puede excretar hasta el 25%. Pero bueno, también sucede que muchas veces el estreñimiento está presente. Entonces aquí, pues ahora sí que no se puede aprovechar este 25%. Entonces bueno, las recomendaciones nos dicen que si estamos en tratamiento de hemodiálisis, nuestra ingesta de potasio al día debe ser de aproximadamente 2.300 mg. En el caso de diálisis peritoneal no se ve que haya con mucha frecuencia y exceso de potasio. Más bien tiende uno a bajar un poco el potasio en sangre. Por eso en este caso el requerimiento es un poco diferente. Aquí es de 3.500 mg al día. Es mayor que en el de hemodiálisis. Que clínicamente se le llama hipercalemia. Y bueno, la verdad es que me gustaría poder decirles en un día cómo podrían cubrir o no esta cantidad de potasio. Sin embargo, me dice imposible. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene un requerimiento diferente. Tiene una condición distinta. Entonces no podemos... Si nos podemos guiar de los famosos 2.300 y 3.500 mg de potasio. Pero tendríamos que contemplar su requerimiento energético. Y no lo sé. Pero sí lo que les puedo dar es una lista por lo menos de frutas y verduras que son bajas en potasio. Que finalmente puede ser una buena opción para incluirlas en su dieta. Por último me gustaría mencionar. Hay unas sales en los mercados que presumen ser bajas en sodio. Y sí, efectivamente son bajas en sodio. Pero ojo, en lugar de ser cloro de sodio es cloro de potasio. Eso es algo muy alarmante para los que sufren de enfermedad renal. ¿Por qué? Porque también el potasio hay que cuidarlo. Entonces este tipo de sales no son la opción. Y bueno, esto fue todo por hoy referente al sodio. Espero haya quedado un poquito más claro. Y de verdad hagan este ejercicio de revisar la cantidad de sodio en los alimentos industrializados. Si les gustó el video denle like o compártanlo. Para cualquier duda o sugerencias del espacio de comentarios. O bien me pueden enviar un mensaje via Twitter y Facebook. Y con gusto les responderé. Recuerden, el mejor momento para un cambio es ahora. ¡Nos vemos! Que hayan con mucha frecuencia potasio, que critica mercenal, se le llama... A ver... ... ... ...